Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como una loca tomando Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que tengo está en mi corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como una loca tomando Como una loca tomando Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti Yo sin ti Yo sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Yo te juro de ti Eterno amor Y ahora otra te da calor Cuando en las noches tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón No Sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh